Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Sí, achú Ríndanse Los tenemos rodeados Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa llegaba que daba despejos, daba player Responsable de él El delito ¿Por qué no sabe producir? ¡Uchi caca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora Bonita, mi amigo, amo de casa Ya es miércoles, llegamos a la cima de la semana Y lo que queda es de bajada Así que no pierda el impulso Y quédese con nosotros Porque hoy también se desinforma Pare la oreja Súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias Se llamaba Citigroup anuncia la venta de Banamex Y todo el mundo financiero Empieza a especular sobre la economía mexicana No hay que especular Tranquilos todos Cambios y más cambios Y no termina de cuajar Amli desde el exilio Anuncia cambios en el gabinete A ver si ahora sí pega Una ametralladora Que le sobre para este desvalido Gobernador de Puebla Barbosa Arremete contra empresarios Por falta de apoyo En compra de equipo Para seguridad pública Y en la mañanera El presidente Digo, el secretario de Gobernación No descarta Que gobierno federal Presente un plan de austeridad Para el INE Tranquilo, mi vicepresi Lleva un día Y ya se le subió ¿Quién se siente? ¿Chumel Torres? Completamente en vivo Y en directo De Grupo Fórmula Templo De la desinformación Transmitiendo bien Y sin mirar a quien A todo México Y rinconcitos mágicos Abriendo la conversación Ya llegó El secretario de desinformación El canciller De la nota platicada La dama del buen sufrir Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Pero pinta mi modo de casa Bienvenido Al peor noticiero de México Ahora también Por la radio La radio de la república Que les doy como cada día Su fiel servidor Chumel Torres Me acompaña como todos los días Ricardo Moreno Gabriel Y mi Víctor Hernández Todo el equipo Que hace posible Esta maravilla Del programa Que llega hasta usted Este Primero de enero Del 2021 No, no, no Es doce señor Ya es doce Ya es mediados Mijo Qué cínico No se veía un dos No se veía un dos Ah, es que tenía aquí La pantalla El que no conoce a Dios Donde quiera Se han de hincar Primero Arrancando el año Lo veo repuestito Lo veo Asoleadito No, no Asoleado Están instalando La antena de radio Para que ustedes transmitan Se ve muy bronceado No Es algún statement Es no rojo Estoy estriñido Estoy estriñido En realidad Es eso Es el contraste De tu cámara Oye Esta salen las orejas Señor y arena Esa bug Que no me detallé bien Si bajaste Cachetito No, no No No, 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 no Pero es que ahora es copa de Hubo goce De verdad Perfecto Te merecías estos dos días Claro Cualquiera se los da Dos días cualquiera se los da Exacto Primero y dos de enero Nadie viene O sea Aparte no hay noticias Ni pasa nada Ni pasa nada A ver Es mal No solo No solo no vine Estuve presente en las noticias Yo fui En la noticia Estos días Muchísimas Oigan No Bueno Si hubo Pero Es que si hubo Pero no vale Porque como tiene COVID Es chocolate El presidente Si es malín O sea Si El presidente tiene La Omicron Ya se le pegó El El Homicrush Y pues ya está encerradito el señor Me encanta que a pesar de todo Sigue transmitiendo O sea Está enfermo Pero ponme la cámara Fíjate Deberías de aprender Algunas personas Pero bueno Desgraciado Abrió Abrió Deja el pasarribón Por favor Abrió su Twitch El presidente Está transmitiendo Desde Ah Está transmitiendo Mi rey Si No No Le decíamos Yo siempre le decía Pronta recuperación Y lo mejor Este Que rápidamente Salga de este Atroz Que lo Que lo consume Y obviamente Ajá Que está allá Oigan Y otro que se está consumiendo Es Este City Banamex Porque Ya se va Pero yo tengo una duda O sea Esta City Group Y City Group Es la que Este Compró hace Compró hace muchos años A Banamex Siendo el banco Más grande De México Eso es importante Sí Es el más Es el más Y entonces ahorita Coincidencia No lo creo Lo va a vender O sea Dijo Oigan Pues ahí sí Quieren un banco Este Como la ven Está barato Está muy bueno El app Está El app Está perrote Está entero Recién Overjoleado O sea Está entero Ya estás a media vida Cajeros a media vida Ya estás a media vida Mire Es azul con rojo Pero lo puede cambiar el color Usted cambia Sí No Cambia el color Yo tengo un amigo Que hace endereza de pintura Te lo deja perrote O sea Y es original Con horneado y todo Como de agencia Está de todo original Está de todo original de agencia Oye Yo la pregunta que tengo es O sea Vender un banco No es cosa menor O sea No es el tipo de No es una cosa que pasa todos los días Y más El banco más importante De este país Que es Banamex Él era Ya es el tercero Ya es el tercero Ya es el tercero Gringo ¿Verdad? Es americano Es gringo Sí Es gringa Entonces aquí la duda Que me asalta Gabriel Es ¿Será por la 4T O será una coincidencia Que en tiempos de la 4T Estos señores dijeron Vamos a vender el banco Ustedes que son más financieros que yo Que se dedican al análisis De Pues sí De las economías ¿Qué opinan? Me recortan los centavos Más que nada ¿Qué opinan? Ustedes que son expertos En altas finanzas ¿A qué les huele esto? A ver O no digan nada También estarían padres No Ahí les va No La verdad La realidad es que no Ahí les va Citigroup es un movimiento Que tiene planeando Desde hace tiempo Nada más que lo soltó Más de la 4T Más de la 4T Que la 4T Esté ayudando No Eso ya es interpretación De cada quien Pero Citigroup Dijo que es un movimiento Que está haciendo A nivel internacional Inclusive en Australia Por ejemplo Se está deshaciendo De El usuario común Y corriente Como Víctor O sea Ese que no vale nada El más corriente Que común El más corriente Que común Y de los Pura deuda Pura deuda Pura deuda Pura deuda Y no le iba mal A Banamex Pura cartera vencida No le iba mal A Banamex Y no le iba mal Digo Ya no es el primero Es el tercero Pero es estrategia Ahora Lo soltaron de sopetón El tema es que aquí en México Lo soltaron Oiga les tengo que decir algo La voy a vender Y todos Porque entonces fue Desajusta los mercados Muy cañón O sea Al final Al final Esto Lo que siempre hemos dicho La economía Es en base De certidumbre De saber que va a pasar De respetar lo que haces De si haces un aeropuerto Respétalo Si vas a hacer lo que sigue Te respetalo Acábalo Este caso Sacar y venderlos De sopetón Pues sí Primero es Oye Algo está pasando Y el gobierno no ayuda Eso sí lo tenemos que decir Oiga Ricky Moreno Y usted que es un financiero Un estadista Un estadista Este Todo eso que usted dice Con palabras rimbombantes Pues está bien Pero a los usuarios De a pie Señor Moreno No les pasa nada No 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 Tú sí tienes Banamex Víctor No la dejes de pagar Con una tijera No la corte Mi tarjeta No No Me van a perseguir En las tiendas Puede ir al Krispy Kreme Todavía el de las tiendas Sí No puedes ir aquí A la Donuts Esa es una buena pregunta Víctor Tienes que pagar tus tarjetas Guay Banamex sigue Banamex sigue No Víctor Vaya No 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 Yo le debía a Citigroup Yo no le debía A ti no te debo Seguí ¿Quién es? Quién es Oigan Pero No Pues ya mi amor No 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 Cómprate otro refri Así es En lo que no venden Qué bueno Porque Saca tu carrito Nada más me faltaban Veinte mensualidades Lánzate por tortillas Y dos televisiones De cuarenta Ahora sí Cómete un Xbox Para cada quien Mi amor Oigan Pero ahí les va Salió a la chisma Que lo quiere comprar Salinas Pliego Y su banco No 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 Oye Se armó el lío de faldas Ayer también En Twitter Entre Aristegui Y Salinas ¿Qué hizo Regina Orozco? No 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 ¿Por qué? Esas son trompadas No El lío de faldas Fue con Con Aristegui Y Y Salinas Porque Aristegui Está diciendo De que O sea Primero Salinas le dijo Que no estuviera haciendo chismes Y que no sé qué Y luego La otra le contestó Que primero pagara impuestos Antes de querer comprar Ah Oh Perrón Oh Perrón Oye Ya pensaba Y aparte Para llegarle a los chavos En Twitter Dijo Sí Para mejorar Ticketmaster ¿Es en serio? ¿Por qué Ticketmaster? Porque quiere usar Banco Azteca Para llegarle a los chavos Y compra tus boletos En Ticketmaster De Banco Azteca Ah sí Para los conciertos De TikTok Lo único que tenía Era preventas exclusivas Pero ni siquiera Es el dueño De Ticketmaster Ah sí Claro Es que Danamex tenía eso Danamex tenía las preventas exclusivas Por siempre Pues creo que tiene así De Banco de Bienestar Sí Creo que es ahí Desde el cofe No faltó el idiota Que dijo Que lo compre Banco del Bienestar Ah sí El tarado de Nachito Nachito dijo Que lo compre Banco del Bienestar Y es el mejor banco del mundo Vato No pueden ni acabar el triste Le están quedando feos Hasta los baños De la central avionera Oye Va a estar chiquita Pero va a quedar Sí Pero Y no el avioncito Es todo chiquito Hombre Exacto Oigan ¿Y cómo quiere que me sube este avión? Si está de ese tamaño Oigan Pero aquí no cabe nadie No señor presidente Es una maqueta Oye No es por meterse y salga Pero faltan dos meses Nueve días ¿Faltan dos meses? Nueve días Son sesenta y nueve días Ya dijeron que no Dos meses es nada Dejadme solo dos meses Dadme esa doncella Que yo regresaré una golpa ¡Oh! ¡Gabriel! Dos meses son nada ¿Dos meses son nada? ¿En serio Gabriel? La regreso con gemelos ya Sí Hemos un pequeño corte comercial Y regresamos en el peor ciudad de México Ahora también por la radio de la República La radio de la República Con Chumel Torres Estamos de regreso en Facebook Live 3100 personas que se encuentran conectadas Muchas gracias muchachitos Ya estamos acá de regreso Estamos hablando de la maqueta Dice Vámonos a la cumbacha ¿Sí? Subes a la cumbacha Ay no mago Es que risa wey Ay que Dios Sí uno que es mujer va al norte Ni sabe qué hacer con eso O sea Ustedes que están en el En el En el banco Entonces no No le va a pasar nada al usuario a pie Señor Rick Moreno Nada Nada Tienes que pagar tus tarjetas No Ricky Una buena noticia Ay que risa Ay Dios mío Que si se puede presentar el nuevo Está diciendo la gente Este ¿Qué? Se puede presentar el nuevo Ah mucho gusto Mejor amigo de Tenoch Huerta De Regino Orozco Si no me encuentran aquí Me encuentran en sus trending topics Oye wey Seis días wey Ya basta la verga wey Pues tú cabrón Ay me mame Oye Estabas en el Fíjate Fíjate que yo Hay un fenómeno Hay un fenómeno Que yo he observado Chumel Torres Cada que si ves foto de aguachile Ahí hay ¿Será el aguachile? Es eso wey Yo siento que es el aguachile No Fíjate El aguachile más que tú Y luego Con ese del Ánimo Omicron Estaba cenando con mis suegros Y dije Mira voy a poner este Y lo me dice Ah está X Digo Ah déjalo Pongo más cabrón Así Estaba muy X Y dije Se hace que voy a meter un pedo Y luego ya Cuando llegamos a la casa de la cena Ya El asesino de pederastro ¿Cómo se llama? Parlicida ¿Cómo se dice? Magnicida Magnicida No, pero matador de viejitos ¿Cómo se dice? Viejicida No Matavijitos Octagenariosida Bien Gerontosida 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 Claro que no Algo Algo de Así es que yo Nomás Nada Es un productor Por ejemplo Así te hacen el casting Así te hacen el casting Te ponen a pelear Conturo indígena Así te ponen Te ponen dos muñecos Y lo va a ver ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el que va a robar? Si escoges el negrito Te la pasas Bueno Fórmula en su momento Escogió a Chumel y no a Cayo Tiene un poco de racismo Eso eran ratings papi Son los números No lo escogió No lo escogió Fórmula Lo escogió México O sea Sí, sí Oye Al bonito güerito A la barba Oye Estaba viviendo Estaban Salieron unas personas De un programa mucho Ahí al aire Ahí en una estación Y digo Es que México Necesita esas voces Y yo Pues sí Pero la estación Necesita esas ventas Porque No lo sacan por buenos Cabrón No venden Dice Regina se colgó De la fava No, que se cuelgue No, no, no Más bien Que tanto le gusta Alga Le gusta A mí A mí sí me gusta Regina No mames Como artista Sí, claro Cómo no Ah, como artista ¿Cuáles tienen? También me gusta John Lennon Güey Y era una calabaza De persona Güey Así que Vamos Por Dios Oye Pues ya deja de traer Leandras al programa Por favor Es una familia decente Es una familia decente Cuando llegaban Unas gachitas Así Oye No, ya deja de traer Estas gatas Te la llevaste No, no, no Yo me acuerdo Que Regina No, eso Cuando empezamos El pulso Ella quería Que lo hiciéramos Juntos ¿En serio? O sea Quería ser Ya ves que tienen Las chulas lindas ¿Cómo se llaman? Las reinas chulas Las reinas chulas Este Ella me dijo No, hay que salgamos Ahí en el pulso Y yo así Ay, sí, señora ¿Usted quién? Sí, sí La única reina Que no en el pulso Soy yo Exacto Aquí no me soy una reina Chula, mamita Y así se llama La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En el Perú Cielo de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita Mi guamo de casa Le estamos platicando En nuestro primer bloque Acerca de este La venta De Banamex Por parte del grupo Citigroup Y de cómo pues hubo ahí Un lío de faldas Que se empezaron a echar Ahí de moquetazos Entre Carmen Estegui Y Ricardo Salidas Pliego Porque uno decía No, pues se me hace Que lo compro, eh Así, ay Muy enchilame otra Muy enchilame otra Sí, sí Perdón a vidas ¿Cuántos de su banco? ¿Cuántos? A ver, écheme el banco ¿Cuánto me toma cuenta Esta citalica Que traigo aquí A través ¿Cuánto me toma cuenta Estas electras Que tengo aquí Estos deudores de electra Y luego Carmen Estegui Le dijo, eh Evato No, primero paga su deuda Que la deuda Que tiene con esas No va a pagar nada A ver, Carmen Ambro lo está defendiendo A campo y espada Desde el principio Sí, Carmen Tú lo entrevistaste Ya lo exoneraron En diciembre Lo presumió en redes, eh Ya dijo que ya salió Que ya no le deben alzar No, a ver Alistiqui le dijo a Pablo Oye, si va a persiguir a los deudores De la banca No, no, no Sería una cosa muy estropitosa Sí Pues por orden alfabético Salina está hasta el último A lo mejor Está hasta la Z Hasta la S Hasta la Z Ignorante No, está Aparte Está Slim también en la S Entonces están titulares Tenemos que empezar Ah, pero el IME Mi tío no En cambio La C de Chumel Al mero principio Ahí está Ahí está La C de Chumel Ahí está La A de Ah, de haber sido Chumel Ah, eso lo pidió Chumel Eso fue Oigan Pero entre las cosas Y procesos que están pasando Ya le habían platicado ayer Este, el presidente Pero también Yo que tenía mucho tiempo libre Y que no Uno no puede hacer nada Cuando está encerrado Y se puso a mover piezas Se puso a mover piezas De la generación En tercera dimensión Que está jugando Andrés Manuel Y hubo cambios En el gabinete Pero oye O sorpresa Porque este Ya ves lo del Ter Maya Que estoy todavía sin terminar Ese no tiene fecha De arranque ¿Va? Porque el 2023 Sí, 2023 Ah Ay, ay Pero eso se lo ha pusido Hace poco, ¿no? No, se lo pasó Sí, ahorita que empezó El 2022 Cada año lo recorren Exacto Y el próximo año Lo vamos a abrir En marzo Va a ser en marzo No, porque ya dijo Que en marzo Va lo de Santa Lucía Ah Bueno, ahí va Pero Ya sacaron las imágenes Ahí está medio chiles ya Este Y Ciro dijo Hace No sé si Al principio de esta semana O la semana pasada Nomás hay cuatro vuelos confirmados O sea Bien poquitos Seis Ah, seis Seis, seis O sea Pero puro así puro Bien valientes De Tijuana O de la Jaza O sea, nada Son dos Es viva aerobús Volades Y son los Grandototes Para ellos Es decir De Tijuana México Y el México Cancún Y ese que te venden En un peso Para que vayas Y ese tipo de Oye Pero de Tijuana A Santa Lucía Fíjate Es la mitad Es la mitad del camino A BF Sí 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 Lo demás Se lo van a aventar ¿Qué? No, aparte Espera ¿Cómo llegar, güey? No No Ahí te va Fíjate Imagínate que tú tienes que abrir Tienes que operar ¿Qué les gusta? ¿12 horas? ¿12 horas el aeropuerto? Más o menos De seis de la mañana Un poco además A 14 horas A las ocho de la noche Ahí tienen que poner Volaris Tienen que poner Sus Este Donde reciben las maletas Sus mostradores Gente que trabaja Etcétera Por tres vuelos de uno Y tres vuelos del otro Pues que le hagan Como en Chihuahua Que es la misma señorita La que te da el boleto Y no es la misma La que sube la maleta Y la que maneja el avión También No va a ser Cambia así un bigote No va a ser Así es de todos los vuelos En provincia Sí es así En provincia Sí es de todos los vuelos El que te recibe el ticket Es el que te recibe en el avión Y luego el que te da Los quejabates Es el mismo El que está haciendo Así con las banderitas Al avión Y tú te quedas Están moviendo el avión Es familiar el negocio Todo se parece Oiga el señor Volaris Tuvo muchos hijos Aquí están todos atendiendo Bueno Pues esto Ah no Pues ya salió Santanesia Que nomás seis vuelos Que obviamente Pues no va a pasar O sea porque ya Todas las olinas Las perronas Dijeron de Carnal Neta no O sea por más que Y luego fíjate que ayer Venía yo regresando De cierto lugar Ahí en la costa Y oye sigue inundado Texcoco eh O sea Pero es que si no El puro Texcocito Si no lo drenan Este va a seguir Lleno de Sí lo quieren inundar Lo quieren inundar Para que el próximo presidente No lo reconstruya Que no sea una promesa de campaña De voy a reconstruir Lo que no construye A mí si el candidato Que diga Yo voy a viento Santa Lucía Yo el 50% De mi voto Ahí está O sea Porque diga aquí Aquí traigo Quimio muchachos Este va a ser Mi candidato Pero fíjate Lo que pasa es que O sea lo pueden desmantelar Digo lo que está Sobrepuesto O se puede inundar Y no le va a pasar nada A la cimentación O sea Eso ya lo dijeron Pues bueno Eso ya lo que tienes Fecha Lo que no tiene fecha Es el tren Maya Que hay un desgarriate En las carreteras Del sur De este país O sea De las carreteras De las perrotas Se hacen así Un chirublito Así chiquito Y ahí andas Como en Mario Kart Porque están haciendo El tren Maya Pero ve tú Cambió Este A este señor De la La Rogelio Pons Fue el que Rogelio Pons Es el que estaba Es el que estaba Pero lo cambiaron Por un vato Que se llama Javier May ¿No? Y que salió Ahí Dijo este Max Kaiser En su Que tiene la prepa Nomás El roco O sea Que nomás tiene bache Sí Y ya es el Menomachín Del tren Maya Digo Tampoco es que No solo eso No van a acabar O sea No necesitas un experto Eso es lo que están A ver Esperamos Ahora Lo que estoy pensando Es de Si no acabó la prepa Pues también no va a acabar En tren Maya Creo que funciona La persona indicada Puede que lo acabe Con un examen Y ya El extraordinario Las redes sociales Se volcaron a criticar Que no era ingeniero Y que uno esperaría Que sea un ingeniero Un mínimo Güey Aquí lo va a operar Este carnicero O sea Pero ya dijo Se necesita Se necesita Ser ingeniero Para hacer un tren Digo yo Me pregunto Sí 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 También decían Que el ardor El ardor Que le tenían Era de Tabasco Que no está chido Ser de Tabasco Pero De entrada Ya tengo Un hándicap Ya cháfeo ¿De dónde Tabasco? No es que Dijo Adán Augusto El secretario De Gobernación Dijo Que no era necesario Que fuera ingeniero Quien estaba Y que tenía Amplia experiencia En cargos públicos Porque ya se ha diputado Por eso Inclusive dijo Fue presidente municipal De la segunda ciudad Más importante De Tabasco El Pechula Así No se importa Así Chambuchanga O sea Sanatitlán Aguascamaki Pero la onda aquí es Sí necesitan Porque es un tren A ver Ya les pasó A la Fuente Que se les cayó La línea 12 Por no poner gente pro Acá estás poniendo Para que no tienen La prepa La prepa Ni empezó la uni O sea Pero es titular De Fonatur Lo único que necesita Pues es pasear Es pasearse Y conocer Con conducción el tren A ver El presidente Está dispuesto a viajar El presidente lo ha dicho No quiere capacidad ¿Quiere? ¿Qué quiere? Que le sean Fidelidad Fidelidad No Que le sean fieles No, no, no Dijo que le sean leales Lealtad Es lo que busca el presidente Dice la palabra que le dijo Y estas personas Viene de la Secretaría del Bienestar Que es que mueve Pues toda la lana Para los activismos políticos Programas sociales Comprar votos Programas sociales O sea Este señor Pero el que estaba antes Digo nada más Como dato Este de Jiménez Pons Era hermano Del que Del que ofertó Por el avión presidencial ¿Se acuerdan? Del primero que dijo Yo lo compro ¿No es el de la crema Ese de Pons? De cremarines De ahí Todas mis tías Le compraban A este señor O sea Vendía mucha crema Oye Pero No ¿Y no? ¿Qué? ¿El otro se rajó? De la comprada del avión? Sí Está bueno Pero ahorita no Ahorita no Ahora resulta Eso no lo dijimos también Pero que lo iban a cambiar Por helicópteros Ahora Ah se le va a quedar La Sedena ¿No? Creo que salieron En diferentes medios Manejaron que se le va a quedar La Sedena Y que a lo mejor La Sedena Lo vendía por partes Para comprar Úselo Úselo Amlo ya Si quieres ir a Nayarit Ve carnal Ya ¿Cómo? 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 Hotel aéreo Como food truck O sea que lo van a ir Como food truck Ahí en la Venustiano Carranza Hay una solución de gordo Hágalo food truck Mi primo tiene uno Ahí cabemos todos Pones un Ricky Tacos Pones un Dominus Pones un C-Sup Wey ahí Cabe en varios negocios En la parte de atrás Son los baños Así que esa es la plataforma Así Aperrote Así queda Padre Padre Úselo No pero ríjese A ver Amlo Ya hombre Mijo Fueron las primeras promesas De campaña Fíjate O sea No han hecho nada De nada De las promesas Es que no se necesita Ser presidente Para vender un avión Señor O sea Ya y no se viene Muchas gracias Pero como ya nos dejamos Con la información Joaquín La presentaría Joaquín Ahí se ve el avión La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Muchas gracias A la gente que nos está Acompañando Hashtag novia de Amlo ¿Qué es eso muchachos? No No pongan ese hashtag Wey Neta Es que Neto Está cabrón O sea ¿Cómo tiramos Las redes? ¿Qué pasa Si googleas Novia de Amlo Y yo si me cagué Porque estaba acá En el desayuno Si sale Yo estaba así Y dije Ay a ver Oye La foto esa De la De la Geraldina En el En el yate Ojalá sea verdad Ojalá sea No es Pero si está brutal ¿Eh? Geraldina Si está brutal Sí, sí, sí Sí, sí, sí De verdad Yo porque siempre andaba así No Velas en las fotos Cuando fue Nuestra belleza Creo que es Nuestra belleza Ah La yarix Sí, sí Brutal Nuestra Nada pendejo El precio Ah, está bien Pues en sus tiempos Salinas traía Esta Adela Noriega Adela Noriega Oye Está en su prime No digan No, como esto es Radio Pasillo Esto también Esto es Radio Pasillo Sí Porque si no Ahorita llegamos Los atorines Los callos Somos un círculo pequeño De tres mil personas Por favor Oye, pero ¿Te acuerdas también López Portillo Traía a Sasha? Ah, sí A Sasha Montenegro Es que Esa sí la hizo oficial Al final Pero O sea, la onda Ni parece está bueno El hambre Porque antes Tenía la más perrota Del país Y esta O sea, está chieta No, sí está chida Sí está chida O sea, está chida O sea, está buchonciki O sea, pero Está bien O sea, es lo de moda El Pacífico No te estaba diciendo Que no es lo de moda Sí Traer a tu buchoncita Oye, pero ¿Qué onda con las fechas Esas que vimos ahí? Digo, no vamos a decirlo Solita, pero Ah, sí Oye, esa chisma No es la primera Es que lo leo Ni que lo escucho No, no No, es que con razón Porque ya me ha llegado Una chisma De que hay cierto Ay, ay, ay No hables de eso, señora Cierto integrante De la familia No, no, no Me estoy diciendo Integrante en cuál familia Ni sabes cuál es Nadie Te hablas Ni sabes cuál es Ni sabes ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Javi Noble Javi Noble De los nobles Estoy hablando Que hay cierto integrante Que la odia Es Javi Noble 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 Porque mire No vaya usted A Wikipedia Pero hay fechas De cumpleaños Que coinciden Javi Noble Javi Noble Javi Noble Javi Noble Ay, sí me cagué Javi Noble Javi Noble Javi Noble Javi Noble Ah, no, no Es una fecha Ahí muy bien El culo De la república El culo De la república Javi Noble Vas a andar de culo Miga Véjate Pase unos tenis Mi rey Javi Los zapatos Te compras ¿Para qué te compras tenis? Si vas a andar de culo Estas de culo Ay, les pido mucho Si los estaba leyendo Y dije cae A la verga Si ahí, ahí Si ahí Una Una onda y fea O sea De novela ¿Sabes cómo? Ya nomás tres años Mielgaba Aguanta, aguanta Aguanta Tres gallitos Tres gallitos Cuando estábamos con Peña Éramos unos vendidos Ahora somos unos racistas Sí, sí Ahora Eso es como para ese análisis que hiciste O sea, antes somos vendidos Vendidos ¿Cuántos de pan ahora somos racistas? Yo creo que lo que sigue es este Satánico Jotos o satánicos Si entra el pan Si vamos a ser satánicos Si entra el pan Vamos a ser satánicos trans O Jotos Este señor, güey Le están dando un apoyito Ahí medio extraño Ah, sí lo leí No, no, no A este Augusto A don Augusto A Adán Augusto Se está moviendo bien Yo ayer lo dije Sí, sí Aguas Aguas, mi shembo Aunque por ahí la andan tumbando Sí, se le desinfló Se le desinfló la shembo Adán Augusto López Oigan, guarden este tweet Ese, ese, güey Hijo No creo Aguas, agüita Pues acuérdense Cómo entró Calderón En el último lugar en la encuesta Ah, sí, güey No sabía eso Sí Calderón Era Santiago Krill El bueno, sí Y era el que apoyaba El presidente Que lo ponía No, no Pero está bien Está bien en la presidencial Si quieren lo vendió En la interna Pero en la interna, güey Así, mira Nadie lo quería Nadie lo quería Y ándele, presidente Ándele, puro Pues puede ser, ¿eh? Puede ser Pero yo sí Oye Yo no es la primera vez que escucho No, no, Augusto Oye, este No es por meterse año Pero este año cumplimos 10 años, ¿eh? Este año se viene Se nos viene encima 10 años Sí, este año se viene Ni en la cara O sea, cañones Sí Sí, va a ser perrote Va a ser perrón O sea Oye, mañana quedamos A las 8 de la noche, señor Torres No tengo idea Nada ¿Qué se les ocurre a ustedes? No se digan Mañana ese pulso responde ya, ¿verdad? Ya, jueves Dios mío ¿Cómo trabajamos? Qué barro Incansables ¿Qué tiene, Gabriel? Ese es culo, cabrón También ¿Para qué traes tenis? Así es para llegar con ánimo Mírame la sonrisa, güey Sí, hijo de tú Acaba uno acá de instalar una cosa A ver, repásame el pulso Y el libro en las mañanas Oye, mañana en el chat Pregunta que si Chumel Torres Tiene suegros Que mencionó No, sí, sí No se enteren Deja de vida privada Sí Yo siempre manejo Mi vida muy privada Lo que no debería tener Es internet, Gabriel Sí Instagram, güey Sí, hijo de tú Yo sí ya necesito Community Man Y alguien que me pare Así ya de No, ya estás pedo Ya no puedes Estaduriel, mira Está chambeando bien duro Están chingando La panita Te interrumpimos, papá Te interrumpimos, güey Te estamos aburriendo Un día Te digo, güey Te estás abogando Con lentes así De ojos viendo ¿Lo desayunó bien, mijito? ¿No? Bueno Está bien Le falta la proteína Caes a la verga El pinche palacio Este que está Chingue, chingue Dice Apenas te encuentras Llevan lloviendo Los vergazos No, no, no Dice Chums, que no es tu Comité Mano Osvaldo No, no Yo hago todas mis redes Mija Si la estoy cague, cague ¿Tú qué quieres de eso? Ya me hubiera corrido Al estúpido Que maneja mis redes Imagínate Mañana es cumple Esa doña Betty Y el pulso responde La vamos a invitar De hecho, viene Al pulso Una sorpresa Pueden Esa es la sorpresa Que les teníamos Esa es la sorpresa Exacto Vamos a responder juntos Que opinan del pulso El desabasto No sé qué es eso Ni idea Nada No, tampoco No le saques chumal ¿Qué va a pasar lo que os va a dar? Sí, no entiendo nada Dice Para Ricky Para el recap ¿Qué? Ya están hablando por las cosas Que no tienen sentido Muchachos No le saben No le saben Vamos con el recap Que nomás decía ¡Ah! Que se puso bien pedo Ah, Ricky Ricky Cada minuto y medio Hay gente que se conecta nueva Y no le recuerdan Que empezábamos Vamos a recapitular ¿Te acuerdas De qué pasó Ricky Moreno? No, no me acuerdo Exactamente Y después del video Y después del video A ver ¿Qué dices? Mamá ¿Por qué mi papá Se está en ridículo En la tele? No sabe No se está dando cuenta Pero mire Prepárense Su whisky Chupa mañana Su cherecita No mames Qué risa Sí, prepárense cherecita Mañana a las 8 Hay pulso responde Va a estar bien sin igual Se tocarán temas Este Cabrones Que no se han tocado Nunca Nunca nos hemos tocado Ustedes y nosotros Pero ahora sí Ahora sí 8 pulso responde Exacto El 18 Y Durden La verdad Sí, la misma Por 18 Por 18 A ver Yo me voy con Durden Que la verdad Yo así leía como el Joker Cada vez voy Me trae una nueva Oye Así de la cicatriz ¿Qué pasó con Durden? Me intentó matar a mi esposa No, ahí cantándole un tiro A los supercívicos Y se culió ¿Qué? ¿En Durden? Le canté un tiro A los supercívicos ¿Por qué? ¿De qué o qué? Pues porque hijo Si un día veo a los supercívicos Me los madreo Pues por el video Que subió a los supercívicos De los güeyes Que estaban en el cine En el cine Que le gritó a una señora Que se pusiera el cubrebocas Ah, que me dice What the fuck, motherfucker Y luego se pusieron A pelear en inglés Sí, sí ¿Qué? 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 Ese es el lema de máquina 500 Es el lema de máquina Puedes pendejadas Gracias por pagarnos Puedes pendejadas ¿Va a usar cachetero Sualdo mañana? Se le garantiza Al usuario A los que lo están viendo Y si no los trae Yo llevo Yo me sé la talla de Oz Así de mano Así de mano Lo voy a llevar Así que lo llevo Algo como así Que quepa aquí ¿Qué? Para rechazar Más o menos así Señorita Que suene así Así Como en dos sostenidos Vámonos ya Muchos gracias Por acompañarnos Nos vemos mañana Cuídense Bye bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx 9 A A A A A A B